El próximo domingo, 19 de julio, hay una movilización europea contra el Pacto del Euro. El pacto, que es un documento que han aprobado los países, miembros del euro, y del que también se ha hecho extensiva, se ha invitado a que participen de él el resto, tiene cuatro puntos principales. Y entendemos que son claramente susceptibles de crítica y, por lo tanto, la movilización está más que justificada. El primer punto que habla el Pacto del Euro se refiere a impulsar la competitividad. Desgraciadamente, la Unión Europea, cuando habla de competitividad, habla de dar más alas a las grandes corporaciones que cada vez tienen más poder de mercado. Y eso va reñido con la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia exige un mercado donde existan múltiples empresas, múltiples demandantes, y, por lo tanto, no haya este poder desmesurado que hoy en día tienen las grandes empresas. En segundo lugar, el Pacto del Euro habla de impulsar el empleo. Y, para ello, se ha animado la reforma laboral y, también, en los últimos tiempos, se siguen dando vueltas de tuerca a lo que tiene que ver con la negociación colectiva. En definitiva, lo estamos viendo, no nos dice nada nuevo, si confirmamos que la reforma laboral no sirve para crear empleo y sí para facilitar el despido de las grandes empresas. El ejemplo de Telefónica de hace unas semanas, el ejemplo de las cajas de ahorro en el ámbito del Estado español, nos muestra cómo empresas con amplios beneficios siguen despidiendo personas. Por lo tanto, la reforma laboral no es para crear empleo, sino para aumentar el beneficio de las grandes empresas. Frente a esa reforma laboral, cada vez tendremos que hablar más del reparto del trabajo, de cuestiones como la reducción de nuestro consumo desmesurado, en definitiva, de planteamientos como el del decrecimiento, que nos invitan a vivir mejor con menos. Es decir, esta sociedad, esta economía, no puede proporcionar trabajo a todas las personas que estamos en ella y ocurre una dualidad, que los pocos que tienen trabajos bien remunerados y con buenas condiciones económicas y sociales están en la cúspide de una amplia base de trabajo precario y de desempleo. En tercer lugar, el pacto del euro habla de la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? En definitiva, con algo que todo el mundo conoce y sabe, con el recorte de gastos sociales. Frente a ello, existen alternativas contundentes y claras que, de momento, los gobiernos no están animados a seguir. Esas alternativas pasan por la eliminación de los paraísos fiscales, que son los lugares preferentes para evadir impuestos. Pasa también por el incremento de los impuestos directos a las rentas más altas, a los que más tienen. Y pasa también por algo importante que estamos viendo en los últimos tiempos con Grecia y volveremos de nuevo a hablarlo con otros países de la Unión Europea. Con el papel de los bancos centrales para financiar la deuda pública, para financiar los gastos públicos de los estados. En definitiva, para financiar lo público. Hoy día, los bancos centrales no tienen ese papel preponderante. Lo tienen los bancos privados. Y, por lo tanto, tienen en su mano, ahogando poco a poco, a las economías, en definitiva, a los países, que peor lo están pasando dentro de la Unión Europea. Esto de que los bancos centrales financien los estados no es nada nuevo. Siempre ocurrió en Europa hasta que, desde el Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad, dio cada vez más poder al capital financiero. Y, por último, el Pacto del Euro contempla reforzar la estabilidad financiera. En definitiva, ¿cómo se ha llevado esto en el Estado español? A través de la concentración bancaria, a través de la conversión de las cajas en bancos, y todo ello pagado con dinero público. Es decir, no ha faltado ingentes cantidades de dinero público para apoyar a bancos que se han jugado el dinero de todo el mundo. Y, por otro lado, se están acometiendo, cada vez con más profundidad, importantes recortes sociales. Frente a esa sinvergonzonería de la banca, frente a esa concentración financiera que cada vez tiene más poder para imponer condiciones a Estados, a familias y a pequeñas y medianas empresas, existen alternativas. Y existe la posibilidad de potenciar de nuevo la banca pública, la banca ética, evitando, en última instancia, que se gesten grandes corporaciones financieras que son las que realmente gobiernan el mundo y las que realmente hacen de manipuladores de las marionetas que son los Estados. Por lo tanto, la estabilidad financiera, que sigue sin resolverse en nuestro país, a pesar de que se están dedicando grandes cantidades de dinero a ello, pasa por otro modelo financiero que dé más papel a lo público y, en definitiva, que evite la concentración ingente que se está produciendo en este sector. Por lo tanto, hay alternativas, hay demandas claras y contundentes que hacer. No es nada inevitable, no es como nos lo quieren pintar los responsables políticos, de que esto es cuestión de técnicos, de especialistas y que estas medidas no tienen vuelta de hoja. Y la ciudadanía, afortunadamente, cada vez más va a estar en la calle, va a exigir y, al final, va a ganar esta batalla que cada vez más se está haciendo internacional, afortunadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!